Estoy tras un 9, tras un 9 No, nada de para mi, entonces se iba a salir Tengo que meter migueling la predicción Ah, si Trate de ir abierto, no? Ok No, no creo que ese barco no puede ser Es demasiado boludo para que le hagan el tubo Dale, dale Eh, voy yo adelante, te escolto Vamos a ver Eso no vieron eh, eso no vieron. Ven, ven, hay una regla. No, Zorlor, me va a matar, me mató Zorlor, bludo. Me estaba recargando, que asco de espada de mierda, estoy muerto. Vean lo que está reponeando, Zorlor de mierda, no frago del vuelo, cora de tenea, boludo. Gracias por ver el video. Gracias.